¡Déjenme en paz! ¡Está sobre la vía física! ¡Está trabajando! ¡No está robando! ¡En serio! ¡Déjenme en paz! ¡Oye! ¡Me está percibiendo! ¡Porque apenas... ¡Oigan! ¡No, no, no! ¿Pero qué tal con los pinches rateros? ¿Le corren, verdad? Se hace así con los pinches rateros, pues. Todo llegará y están robando. ¿Qué me vas a hacer? ¡Oye, oye! ¡Oye! ¿Y por qué le empujas? ¿Por qué le empujas? ¿Por eso nos ponemos así? ¡Oye, tranquilo, señor! ¡Señor, tranquilo! ¡Es que le está empujando! ¡Lo estoy empujando! ¡Ayuda, por favor! ¡No, no, no! ¡Que no me está acercando! ¡Que no me está acercando! ¡Oigan, ayuda, por favor! ¡Diego! ¡Oye! ¡No me toques! ¡Oye! 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 ¿Por qué lo agarras así? ¿Por qué lo empujas? ¡Le estoy grabando en vivo! ¡No lo empujes! ¡Ayuda, por favor! ¡No lo empujas! ¡Oye! ¡No lo empujas! ¡Me estás empujando! ¡Me está empujando! ¡Tranquilo! ¡Señor! ¡Ve cómo lo está acercando! ¡Le estoy grabando! ¡Jorge! 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 ¡Lo estoy grabando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nidros! ¡Señor! ¡No! ¡A ver, señor! ¡Mira lo que va a hacer! ¡Deja la pollo! ¡Juana! ¡Márcalo a mi mamá! ¡Ayuda, por favor! ¿Para qué se baja? ¿Para qué se baja? ¡Ahorita nos vamos a trabajar! ¡Jorge! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No lo trasladen! ¡No lo estoy haciendo! ¡Por qué no se ha sido mal! ¡Señor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayúdenos, por favor! Solo querían llevarse al señor de los mangos y le dijimos que por qué. ¡Párenlo! 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 Solo estábamos ayudando al señor de los mangos que queríamos comprarle. Estaba vendiendo al señor y este señor se empezó a poner súper agresivo.